San Juan, Capítulo 18 Cuando se dice Jesús, Jesús quiso a los discípulos y ayer que llegara a hacer y ayer que tocara a Cedrón. Si no hay seis huertos, Jesús se ha convertido a los discípulos. Y en Judas, Jesús se ha convertido a Jesús. Si no hay un huerto, no hay que ver Jesús a los discípulos. Y con Judas, con los comandos y soldados, con los policías y los sacerdotes, con los fariseos, con los espadas, con los mechones y los candelos. Es Jesús que mató a la tierra de Chihuahua, con los tatas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Jesús de Nazaret. Jesús Cristo. Review, ¿dónde están? Потомуas, si ustedes no están en un antiguo sino, está en la casa del Señor. Porque... Jesús dice... ...es el Señor en un antiguo cuando están en un antiguo. Jesús está en un antiguo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Jesús de Nazaret. Jesús dice... No hay nadie que no es nada, sino que no es nada. Si es así, no hay nada, no hay nada que hacer. No hay nada que decirlo, pero Jesús dijo que no es nada. Si lo hicieron, Pedro, el vidrio de la espada, fue que nos lo hicieron y nos lo hicieron con Mali, y de la directora del Jefe de Sacerdote. Jesús dijo Pedro. Y los soldados y comandantes y judíos y policías que hicieron Jesús y que hicieron a Jesús. y montar caifas y no años o no llega el jefe sacerdote y ni caifas y no saquiles judíos mexican más y extima miki se santaga y enoche gente